La Kings Limited Gold Edition, solo hay 50 unidades de todos los equipos y también puede ser vuestra entrando en kingsleague.pro Así que es los datos a tener en cuenta en cuanto a indumentarias, gran partido Gonzalo Gerard el que tenemos por delante Ojo, ojo, estilo La Bombonera, estadio de River Hostia, más minutos de retraso en el inicio Ya tenemos lío, acaban de caer 800 papeles de rollo de papel de váter a los rotísimos, preventivo No es papel de váter, es un poco con... Rollo papel calculador No, no, son papel de váter, Juan Mira, por la de esto se veía... Ah, sí, 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 sí Mira, 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 mira Ah, dicen que es para que se aixuguen el culo a los porquets, Diuan, en el chat Hostia, aixugar el culo a los porquets es limpiarse el culito de los porcinos Me han dicho ahí en el chat, eh Hostia, increíble Increíble, increíble Esto no es serio Bueno, 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 bueno ¿Que no juega Briones? ¿Que no juega Briones, Juan? Ah Pues eso parece, porque está listo para entrar en el terreno del juego el hoy a Moedo Veremos si es decisión táctica o... No, creo que sea... Bueno, no sé, Briones ha sido muy regular a lo largo del split porque ha tenido muchas molestias, muchas lesiones No sé si es un tema también físico el que lo puede apartar al menos del arranque del partido O si puede estar destinado a jugar el hoy a Moedo en la escalera y el resto del partido Briones Porque en Kunisport pasa mucho con Cossera y Aguilar Uno juega la escalera y el otro el resto del partido Veremos con Nadir en un lado, con Jordi Gómez en el otro, Cossera y a Moedo como guarda metas Finaliza la cuenta regresiva para que arranque el galope Para esperar a que caiga la pelota de la jaula Y para ver quién acompaña a Cossera en los cuartos de final de la Kingsley King for Jobs Lo hará Kunisport, lo hará por finos Veremos, el primer ataque es para el equipo presidido por el Kun Agüero Jordi para encarar a Nadir, de momento con calma Ojo porque le ha robado Nadir Quiere iniciar el ataque por cinos, viene Nadir No sé si llegó a tocar o no, Cossera No, no, no Dice que no, nula La primera del partido para por cinos La primera para Nadir Luan Es increíble cómo te espera y a la que tiene el balón, cómo le mete No tiene ni una duda nunca, eh Nadir, es increíble Turno ahora para Kunisport Jordi Gómez que de momento no puede zafarse de la figura de Nadir Luan Intenta retar nuevamente al defensor de por cinos Nula marca pasivo Tiene que definir el golpeo ¡Al palo! ¡Qué buena era! ¡Al palo Jordi Gómez que se sacó una parábola brillante! ¡No pudo encontrar el arco de Amoedos y el palo! Y ojo noticia, porque vuelve después de la lesión Pablo Hernández Y Carlitos para Kunis Estos disparos con esta perspectiva Gerard se ven de espectáculo Sí, 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 se ve aquí la banana espectacular Lo llamó Edo dibujando la parábola sobre la banda derecha donde en el vértice del área aparece Nadir ¡Nadir para adentro! ¡Gol! De Nadir Luan que tiene una facilidad pasmosa para calibrar y para armar la pierna Ahora en un perfil mucho más favorable para el futbolista de aniquiladores ¡Adi Alagatera! Por la cual superar a Kocera se pone por delante por Zinos Kunis por cero, por Zinos uno No esperó a la tercera para que fuera la vencida A la segunda inmediatamente Nadir Luan Esta vez por el otro costado Ya había visado en el uno para uno por el perfil izquierdo Y ahora en el perfil natural, el perfil puro de Nadir Luan Yo creo que... ¡Ha hecho saco! ¡Ha hecho saco! Sí Dale, dale, Joan Tengo que pitar yo Y tírala para atrás ¿Qué te gusta un pito, nano? Venga, vámonos Tres veces les ha hecho Tres veces Por favor Y si no a la segunda amarilla, Joan Luan, la ha dado tres veces ¡Oma! Venga, vámonos Viene la bola para Carlitos Valle Entregando sobre la banda derecha Es Kunis por quien ataca Es Porcinos quien se defiende Quiere igualarlo El cuadro del Kun Agüero Recuerden, acabó séptimo En el formato regular Acabó octavo Porcinos Envío sobre Jordi Jordi que busca negociarse el espacio En la media luna del área Tiene que retroceder sobre un Cócera Que persevera sobre la banda derecha Va a aparecer Carlitos Valle Vuelve a combinar con Cócera Moedo ¡Ojo ahí, Pablo! Remate furibundo Y ojo porque le va a pegar Pablo ¡Fuera! ¡Guau, guau, 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 guau! Con suspenso y con incertidumbre Y derrochando una calidad sensacional El golpeo del castellonense Se marchó arriba al igual que el remate de Jordi Gómez En la réplica de Kunisports Y creo que le imprimé una pizca más de potencia Porque la dirección era perfecta de Pablo en el tiro Estaba totalmente batido Cócera A punto de marcar el segundo para el conjunto rosa Y ese dato de los 10 goles de Eden Adir en el split Un auténtico animal Y que sigue enchufando Para mí, Kunis precipitado Porque al final, por mucho que vayas de esa ocasión ¡Uy, qué bien! ¡Uy, la saca Cócera, decías Gerard! No, no, muy bien Cócera y ese pie Que yo creo que no tienes que tener tanta prisa Porque esta gente te somete mucho Y tienes que aguantar un poquito más la posesión El centro, puños fuera Loma Zinger De Víctor Cócera Para intentar encontrar a Jordi Gómez Sale a Moedo Encuentra a Pablo ¡Qué balón para Nadir para el segundo! ¡Se tofa de Cócera! ¡Es un golazo! ¡Es un golazo! ¡Señoras! ¡Señores! ¡Bienvenidos al show de Nadir Lola! ¡Qué balón de fantasía de Pablo Hernández! ¡Qué temple! ¡Qué calma! ¡Qué regate! ¡Qué manera de paralizar el tiempo de Nadir! Logra soslayar a Cócera Y a placer poner el segundo Kunicero por Finos 2 Es la ley de Nadir Es el temple y la tranquilidad que tiene este animal Y para mí Kunice tiene que meter prontito Tiene que meter uno Porque están muy confiantes Sí, porque la dinámica de la jornada Tanto en Queens como en Kings Los equipos que pegan fuerte Y primero amplían una ventaja de mínimo dos goles Tienden a ganar los partidos Al menos en el día de hoy Sí, sí, tal cual El escalado ha marcado toda la jornada de octavos Sí, porque prueba de ello es el último partido El X-Wayer Team Ha arrancado muy fuerte ahí Ha logrado obtener una ventaja de dos goles Y ha logrado endosarle nada menos que diez goles A uno K Otra de Nadir Ahora la saca Cócera El rechace para Nadir Nuevamente el pie salvador Para evitar el posible pase sobre Oscar Marcó y que cerra la mía Ya estamos todos Ya es un siete para siete Otra para Nadir Roam Es otro porcinos hoy en ataque Es un equipo de pegada contundente De llegada De transiciones rápidas Y sobre todo de letalidad En el área rival Que es lo que le ha ido faltando A lo largo de este split En esta Kings League Infojobs Ya lo dicen Si haces un buen escalado Tienes mucho ganado Es el pareado de la Kings ¿Cómo rima? ¿Lo sabíais esto? No, 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 vas Pues hostia Vamos a los pavilas Bastardes, Juart Dale, Carlitos Se acabó el escalado Y vamos al balón jugado Viene la pelota para Nico Pareja Abriendo sobre Carlitos Va la alza a la cabeza Y entrega sobre la figura De Jordi Gómez Intenta filtrar el balón Para la media vuelta De Iván Pérez No puede lograr llevarse la pelota El ex de Gijantes Y va a acabar siendo envío Directamente para la parcela Defensiva de Kunir Rápido un toque en línea De Mundial Al haber ganado El anterior partido De Kiss Buyer Team Por lo menos hasta mañana Tendrá que esperar porcinos Si es equipo de Mundial Directamente o no Por lo menos hasta mañana Así es Tiene que esperar A que caiga eliminado El Kiss Buyer Team Está bien visto esto, Joan Eres bueno Ahora has mejorado, ¿ves? Ahora has mejorado Con este dato Con este dato has mejorado Ya, ya, ya te veo ¿Cómo recoges cable? ¡Guau! Bobby Ha venido Bobby también Dale, Nico Un poquito ahí Nico intenta filtrar La media vuelta de Emi No es efectiva Intenta rasearla Va a obtener la pelota nuevamente Ahora Kunisports El envío filtrado Que intentaba proponer Iñaki Villalba Va a acabar siendo portería Para Eloya Moedo Cigarros en el chat Por el agua de Romero No pasa nada Un factor importante A tener en cuenta En cuanto al partido de liga Entre estos dos equipos Que ganó Kunisports Por 5 a 4 Fue el factor Enigma 70 Fue el factor Nolito Espérate El remate de Coy Se acaba marchando arriba Porque Nolito fue quien Acabó decantando el partido A mí me ha sorprendido No ver a Nolito hoy aquí No sé si después del Kuni En el descanso Le preguntaremos Y si nos puede contar Pero sí, sí Es que ha sido el mejor jugador Así Seguramente tenía cosas Y no lo ha podido traer Pero sí, sí El jugador temático De más impacto Por lo menos Creo en la King's League Infojobs Total, total Aparte que se le había enchufado Y que tenía muchas ganas De jugar Nico Puede probar el golpeo El balón filtrado La idea era buena El desmarque de ruptura También atrapa a Moedo Es curioso Cómo al final El míster porcino Juvenal Ha acabado ahí Tirando con esos 4 atrás Y le ha dado Esa seguridad También en muchos partidos En este split Ojo Iván Viene la bola Sobre la banda derecha El centro De Iván Pérez Se quejaba De Emiliano De una posible infracción Dentro del área Dice Gerard Que es agua Y dice porcinos Que quiere salir Hacia el contragolpe Viene la pelota En el carril central Para Soriano Que quiere abrir Sobre la banda derecha El colegiado Dice que no hay nada El centro Acaba quedando La pelota rechazada Ahora rectifica Recula sobre sus pasos Para indicar ese offside De Nico Santos Lo acababa indicando Salva El asistente Y lo acababa decretando Finalmente Edgar Nula Por cierto que Un jugador que regresa Para Kunisport Hoy está nuevamente disponible Carla Carlos Turrembo De la pelota Favorable Hacia Unisports Por cierto Gerard En base a lo que viste Que te vimos en la grada Que tal Percibiste X Buyer Próximo rival De tu equipo Esto se puede Es que estoy muy sordo Se puede subir un poco Mi volumen de cascos Es que ando sordo Grande Joan Ahora se ha hecho la luz Este Joan Póngale luz a la perilla Los Buyer Bueno pues los Buyer Sabemos lo que hay Los Buyer Han dado recital de escalado Con Carbó y con Beguer Y después Pues el partido Se les ha puesto muy de cara Y en el dado también Roger Los Buyer tenían que destapar El tapón Y hoy se lo han quitado ¿De qué manera? Y fue un escándalo Y no ha jugado nada El gol de tiro libre Se lo han dado pocos minutos Pocos minutos Así que estará fresquito Para mañana Nada Que partidazo Partidazo mañana Muchas ganas Y veremos Pero antes nos queda Una mano ahí Joan Oiga Dice el colegiado Que no hay nada El balón filtrado Para Iván Pérez Ayuda defensivamente Pablo Mañana viviremos ese Gigantes delante del X Buyer Team También viviremos ese Ultimate Móstoles Delante de Troncos Y Sayans Espera a rival Entre por cienos Segundis Porque bonito el gesto Técnico De Nikoi Se incrusta dentro del área Ahora Guti Después de hacer también Un bonito gesto técnico El envío que va a volar Sobre la banda derecha Busca la opción del remate Koi queda El balón mordido Lo acaba Alejandro Kunisports Desde la parcela defensiva Vuelve a recuperarla Cárdenas No ha podido responder Kuni Hasta el momento En el partido No se ha podido afianzar Por si no sigue pegando Sigue llevando la pelota arriba Bien sea con Nadir Bien sea con Koi Con Pablo Hernández Ahora que no tiene La responsabilidad De sacar el balón Desde primera línea Y con único Santos Que intenta tener Mayor presencia en el área Se le fue Está haciendo un partido Muy muy serio Sí Sí Partido serio Aprovechando como decíamos El ímpetu de Nadir En ese escalado Ojo que estoy preparando Para el cártil Ah Ahí está la noticia Balón para Nico Anticipa Carlitos En bolsa de coceras Kun Verstappen Listo para Además sale de la primera fila ¿No? Sí, sí Tiene pole ¿no? De locos Oposition De locos Ah, me decían ahí en el chat En este chat pequeño Que tenéis aquí Que es que Nolito está a la feria Ariel 5 Tenemos en el chat Sí, sí Haría el 52 Tienes cabrón ahí Sí, sí Que Nolito está a la feria Que a lo mejor por eso Le ha fumado a Kuni Es verdad que es en la feria de Sevilla Adelante con la feria de Abril A 40 grados en Sevilla Que deben haber estos días Igual que bien Viene la pelota para Kunisports Envío hasta la línea de fondo La quería poner Nuevamente Iván Queda la bola repelida Por parte de Soriano Y por ende va a ser córner Acción de ABP Acción de balón parado Que te gusta la ABP Para Kunisports Envío desde Aguanta, Iván Que esto va a ser todo el partido Tú aguanta Es increíble Porque ABP Y el otro Lo del tiempo Lo del tiempo también regresivo Estos son sus dos hits Son el hit de Iván Ojo El balón dentro del área Se quejaba Ojo ahí, eh En el chat me dicen Que utilizo mucho Serendipia También puede ser ¿Seren limpia? Serendipia Digo que limpia Sene Kuti La pones para Koi Kocera Atrapa la pelota Kocera La En bolsa Y por lo tanto Va a ser envío nuevamente Para Kunisports Todavía con Esa duda Con esa incertidumbre En el aire De una posible acción Dentro del área De Kunisports Porque todavía no ha salido La pelota Veremos si se tiene que revisar Algo o no O la entrada ahora Si hay falta de armeteros Al menos en esta Desmedida de M Arventeros Pablo, estás bien Falta Vamos a calmarnos Calma, calma Un balón que va a caer Con el tiempo que ha pasado Yo creo que ya se habrá revisado La jugada de posible penalti Sí, sí Entiendo que sí Desde el bar Con el otro Edgar Sin acabar de ver Nada que reperitar Soy muy fan del set Que se ha montado Mariette Hoy en el Cupra Parece realmente Que esté en su casa La han puesto ahí Han ido a Han ido a unos grandes Supermercados A buscarle ahí una pared De estas Sonríe Suecia Sonríe Suecia Es un espectáculo, Joan No sé si nos escuchan No, no, no Tiene otras cosas, pobre La pregunta es ¿Las Américas también Las va a dar aquí? No sé ¿Y quién paga la luz De esto hasta las 5 de la mañana? Yo antes le he preguntado Si iba a hacer Américas Y dice No sé si me quedaré aquí O me iré a una cabina Pero tiene idea De hacerlo aquí ¿Cómo? Sí, sí Ha dicho eso Todo sea por rascar A lo mejor Mañana nos levantamos Llegamos aquí Y sigue Todavía están las donaciones Están las donaciones en directo Vamos al Kunis por cero Porcinos dos El doblete de Nadir Lo estaría haciendo Que Porcinos Irrumpa en los cuartos De final Y se mediría Delante de Sayans Viene la pelota Para Carlitos Val Se prepara Jacobo Y se prepara Nadir Envío sobre la banda izquierda Quiere llegar Villalba Acaba alejando el peligro Como puede Cárdenas Aleja el peligro El exdefensor del Prat Y también Torrenbó Por cierto Romero ¿Qué tal ves eso De tener mucho más tiempo De descanso? ¿Lo ves positivo? Mañana te lo diré Joan Mañana te lo diré Porque al final Estos pueden ir Los que tienen octavos Cuartos Pueden ir con la rueda El ritmo El otro te puede relajar A lo mejor el de mañana Puede estar más cansado Depende de cómo vaya el partido Es que Al final esto No es comparable con nada Puedes hacer una muy buena ronda regular Y un partido se te atraviesa el día Y no te da Ojo, protestas fuertes Se quejan de que pueda haber Cartulina amarilla Por esa mano de Jordi Gómez El envío de Nadir Era bueno La intentaba peinar Cárdenas Para poder prolongarla Uy, guau Clarísima, eh E interceptaba con la mano En esa situación Jordi Gómez Pero nula Perita A ver qué dice La mano es clara La pito Y te has comido la amarilla Es una amarilla Como una casa de pachés Pero te lo has comido Adelante Podemos hablarlo Podemos hablarlo siempre Y podemos también rectificar Siempre se puede hablar Estáis fenomenal No os mováis Grande Grande amigo Fenomenal Vámonos Pablo Para atizarle a la pelota Autoriza nula Le pega Pablo Cocera Intentó probar Ese remate raso Posiblemente No le inyectó la potencia Que Requería la situación Y la acabó embolsando Contra el pecho Víctor Cocera La mueve ya con Esports El equipo dirigido Por Martín Posse ¿Cómo va la gigantada Con el tema patro Para México? Pues hay algo ahí Lo que pasa es que no de eso Pero hay algo que se está moviendo Va a depender también Lo de mañana De la gigantada Prepararos Villalba ¡Qué parada de Amoedo! ¡Uy guau! ¡Qué buena! ¡Qué intervención de Loya Amoedo! El remate iracundo de Iñaki Villalba De volea Sensacional intervención De Loya Amoedo Nos vamos al córner Viene la acción Desde el quesito zurdo de la meta Del propio Amoedo La saca por si nos vuelve a atacar Kunisports Iñaki que en la jornada anterior Hice un golazo a Lonolito Se viene Godbless Pues va a entrar Godbless Serivo Un momento a otro Al terreno del juego Y lo va a hacer en detrimento De Pablo Que Recuerden viene de lesión Y la verdad que no se le ha visto Renqueante en ningún momento No, son buenas noticias para porcinos Porque Es un jugador que marca diferencias Que suele ser muy vertical Y además da muy buenas jugadas individuales Y si encima También Guti parece estar al 100% Defensivamente es un plus Sobre todo para los unos para uno iniciales Cuando no está Nadir O sea, cuando no es Nadir Es Guti Y esas son muy buenas noticias Para Juvenal de Llobo Y por cierto Otro apunte en cuanto a la plantilla de porcinos No está hoy Julkartigas Imagino que por reservar también El tema de jugadores 13 Desplazamiento en largo De Loya Amoedo Por Fia Jacobo Ventaja para Kunisports Emi Armenteros Intenta filtrar No puede encontrar la reciprocidad de la acción Por parte de Turnembo Recupera Godbless Combina con Jacobo Acaba pisando la pelota Uy, qué bonito el túnel que le acaba haciendo Ahora Carlitos Todo lo que tuvo de pragmático Lo tuvo de poco efectivo Pongan 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 la luz a Saturno Un poquito Joan Ahí rápido Que chacen de menos No, pero tienes que darlo un poquito Joan Inés se viene también Cómo te gusta el nombre Catapulta en largo Yepa Amoedo directamente contra un foco Ha sido como lo que pasó ayer en el campo del Cádiz En el campo del Cádiz Ayer un balón al Spider-Camp Que hubo un momento Que ayer la gente no sabía qué pasó Y le dio un leñazo al Spider-Camp Golito de Joan Félix Uh, golito Nico, desviado Aún estoy esperando que Carlos Martínez lo cante Porque parece que si le pasó cantar ayer a Carlos Un abrazo desde aquí Grande, Carlos Palos Lick Es que ayer era un dolor de barriga Para cantar el golazo de Joan Félix Ay, cómo bajó, mi amigo A puntito, a puntito, Kuni Necesitan una marchita más Una marchita más les falta Intenta llevarse la pelota Joan Inés Porfía por ella God bless herido Ojo porque el envío de pareja Estuvo a punto de quedarse corto La recupera en el centro del campo Cárdenas que contemporiza Intenta zafarse de su pareja de baile Pero acaba recuperando Torrenbó Falta muy bien el árbit Que falta de Cárdenas Muy bien A Decai y una de arena Sí, sí, bueno Y cuando lo da yo Lo hace, lo hace Por cierto, Jacobo ¿Alguien me puede decir Qué le ha pasado en este split o no? Lo que pasa es que Ha bajado mucho, eh Sí, y el tema de la rotación arriba El estilo de juego Le ha tocado, ¿no? Sí También Nadir ha asumido más un rol ofensivo Y a lo mejor ha pasado un pelín más desapercibido Y es que cuando defiende Jacobo De hecho, en buena parte del partido Nos podemos fijar que se hunde de lateral derecho No en este Pero en buena parte del split Ha estado de lateral derecho Ahora es cuando mete un chicharro Que me ha exigido Ya, Araymará Para ti Cárdenas de comentarista Lo vas a padecer, Gerard Nos vamos al dado Para ver si se reabre ¡Hombre! Este vuelo iba a ser ¡Pobre el pibe! ¡El pibe! El mejor Haciendo el piernaje Vaya mierda, dado, pibe Ya te puedes ir a la cúpula a comer Vaya mierda de dado Un 5 ¿Pero esto qué es? ¿Esto tira el dado, Joan? ¿Qué broma hay esta? Mira que han estado animados hoy Casi todos los dados Pues 5 para 5 Y Joba ahí alentando A Kunisports Bueno, hay de todo, eh Ahí todavía gente resabida ahí de 1K Está Kunisports Joba dejándose la vida Como en cada partido De Queens o de Kings Porque nadie se quiere perder el partido ¡Vamos, vamos! Nadie se quiere perder el dado ¡Vamos, vamos! Nadie se quiere perder Este último dado De los cuartos de final Del tercer split De la Kingsley King for Shops Está Nadir Gana la pelota Nadir Loa Y por lo tanto Va a ser balón porcino Mueve el equipo ya Rosa la pelota Envío sobre Pablo Retrocede con Guti El capitán porcino Entrega sobre la banda derecha Nadir Loa Se pone en contacto con la pelota Alza la cabeza Telegrafía la situación Juega con Guti Guti que quiere tirar la individual Guti, Guti había falta Sí, derriba Iván Derriba Iván Derriba Iván en la carrera Saca ventaja De tomarle del cuerpo Y desplazarlo Y de allí que no sea el valio del gol Falta en ataque Y va a ser el turno Del ataque para Kunisports En este mini partido De fútbol sala Se fue Carlitos Y entró Villalba Nico Para pegarle una pepinada Y ahora solo cierra Jordi Filtra Iván que no puede zafarse De Guti Atrás Para El olla Moedo Cuidado con el petto Sí Porque en el partido anterior Hubo detallitos Ahí con Con Pluvins fue Sí Que se ha calentado Iker En el grupo de los presidentes Pero coño al final Pablo Filtra para Guti Ahora me lo cuentas Gerard El balón que queda hacia atrás La acaba recuperando Kunisports Que quiere planificar el contragolpe Lleva el origen de la operativa Iván Pérez Saque de banda para Kunisports Nos decías Gerard No Que se calentó Iker Porque ¿Por qué por un peto? Bueno pues por un peto Aquí me veto Al final Bronca su equipo Porque son ellos los que hicieron mal el cambio Sin la reglamentación Que a mí me parece Un poquito estúpido Sí Pero si está en el reglamento Pues Tiene que haber un cumplimiento Hostia Cómo rimo Nano Y aquí me voy a hacer una rima Dale Romero Rimando Y tú hilando Iván Hidalgo Esto es increíble Estamos todos inspirados Para la recta final del split Ojo a la jugada individual Desviado Emi Se lamenta el Kun Agüero Que no se lo cree La acción individual De Emiliano Armenteros Que echa El lamento Después de zafarse A la perfección De Pablo Hernández La cruzón de Masía Se va al limbo La oportunidad para Kunisports Es el turno de ataque Para Porcinos Envío sobre Pablo En el vértice del área Para ponerla La ponencia al segundo No puede llegar Oscar Coy emerge pareja Que la acaba sacando Combina con Emi La conexión argentina Aparece Carlitos Val Es buena Juega sobre la banda de Rison Aparece Jordi Que va a encarar A Guti Providencial en defensa Va a tener que salir Cocera Para entregar hacia el centro Se la regala Coy Le puede pegar Coy Para adentro Vaya tricha Nano Gool De Porcinos Oscar Coy El más listo De la clase Tras aprovechar Esa salida En falso De Víctor Cocera La controla Del círculo central Del Cupra Arena Y con calma Logra el tercero Kunisports 0 Porcinos 3 Oscar Coy También tiene Mucha magia Ya nos dio lo que nos dio Nosotros la semana pasada Con esos tres goles Que marcó Y es que Porcinos Cuidadito Porque Porcinos Una marchita más Y ese es el tema Que puede haber tenido Una ronda regular Bastante floja Si se puede utilizar Ese término Y la importancia De los partidos Directos En duelo directo Si estás enchufado Da igual que has tenido Una ronda regular Normalita A flojita Porcinos Si avisa Que viene con esta letalidad Cuidado con Porcinos En el split Hablamos de Oscar Coy Que es un futbolista joven Tiene 23 años Pero es que ha pasado Por canteras Como la del Español Como la del Mallorca Como la del Leganés Por lo tanto Vamos a los banquinos Por favor Callemos que nosotros Reportamos Al banquino Creo que iban primero En los presis Pero tú te irá Del guión por encima Vamos a escuchar Vamos a ver 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 Una cosa A ver De me viste De centrales sobre todo Es que se fuma la escaleta También Nos están metiendo A Iván Pérez Y al delantero Sí señor Delanteros Nos estamos juntando Con los dos centrales Para Mico pareja Pinchar valores aquí dentro Cuando esto pase Los dos laterales nuestros Cerramos Jugar estrechos Jugar estrechos Jugar estrechos Jugar estrechos Jugar estrechos Jugar estrechos Estamos jugando ese balón dentro Para hacer así Siempre tenemos que retroceder con él ¿Vale? Porque este va a soltar Situación Si el pase Va directamente dentro Nos viene y nos come Va a ser complicado ¿Eh? Cuando hacemos presionar Las indicaciones De Juvenal Y de Martín Vamos a hablar con Presi De Kunisport Vamos a hablar Con un Kunaburo Que está bastante serio Como has visto En la primera parte De tu equipo Kunis Bueno No estuvimos bien Pero bueno Esperemos El segundo tiempo Reaccionar Porque Porque vamos 3 a 0 Y Y nada Por si no aprovechó Los momentos Que tenía que aprovechar Y Y bueno Nada A seguir No queda otra Pero Hay que lanzar Kunis Hay que lanzar Hay que lanzar Hay que Tienes tíos Que tienen muy buen chute Y no los hemos visto Hoy No Salvo Armentero Tiró dos Una ahí por afuera Pero Pero no Vamos a ver Yo creo que A pesar de tirar Necesitamos esa Esa chispa ¿No? De reactivar De reaccionar Con este resultado Y creo que ahí Podemos tener chance Un golito Un golito pronto Interesa Mucha suerte Kunis Mucha suerte Para la segunda parte Suerte también A Porcinos En este segundo acto Tres arriba El equipo presidido Por Ibai Llanos Así que Con esa amplia ventaja Con esa amplia desventaja Va a arrancar El segundo Acto Todo por decidir Todo por decidir Arranca el segundo acto Cae la pelota Del cielo Del Cupra Juvenal Que clica Al botón Del arma secreta Qué cachondo Le pone a Juvenal Esperarse Que inicie la segunda parte Para tocarte el botoncito Con lo fácil Que es tocar el botoncito En el descanso A lo mejor puede ser Cábala A Veremos A Potse A ¿Y qué crees que tiene? Huele a jugador estrellado O puede ser farolazo Jugador estrella Yo digo sanción Pero por eso te digo No es la primera vez Que lo hace ¡Oh! ¡Respuesta de Kuni! ¡Ay! ¡Gol! ¡En los banquillos! Nos vamos al banquillo Vamos a escuchar a Edgar Dula ¿Qué tenemos? Ah, pues sí Pero es que, señores Pero es Jaimito Ya, pero a lo mejor es Kavala Es que es la primera vez que lo hace Son ganas de show Me encanta No es la primera vez que lo hace Atención, atención, atención Atención, Kuni Pichamelá También Como lo usamos Penalti ¡Oh! A Kuni Puede meter en el partido esto a Kuni Claro, no Juvenal lo hace como dicen aquí Para perder tiempo Perder un poquito de tiempo Pero que pierdes 30 segundos Hola, ñaki, ñaki El chat Lo ha dicho Mark Ilián 23 Grande Mark Ilián Grande Sabe cosas Ilián 23 Aquí está el partido Jordi Y sí, eh Y la eliminatoria A Moedo Jordi Gómez Mirando serio el punto de penalti Retando con seriedad A Eloy a Moedo Está caliente como tú Está igual Jordi O a Moedo Le va a pegar Jordi Para volver a meter en el partido A Kuni Jordi Para adentro ¡Qué golazo! ¡Dios! ¡Gol! De Jordi Gómez Si algún día les pica la curiosidad En ver que hay en el diccionario Cuando buscamos Cómo se define bien un penalti Les va a salir esta definición De Jordi Gómez Remate preciso Que se topa con el larguero Y con las redes de la portería De Loy a Moedo Kunisports 1 Por finos 3 Este penalti lo tiene que respaldar También con juego, eh No puede ser una isla En medio del desierto Para Kunisport Tiene que tratar de replicarlo Con buena movilidad de balón Con contundencia Con pegada Y sobre todo pronto Para ponerse al menos A tiro de un gol Con respecto a Porcinos Lo que sí es cierto Es que Porcinos No puede levantar El pie del acelerador Con lo que mostró En el primer tiempo Habló Hernández Por cierto El jugador estrella Para Porcinos La Moedo Kunisports Que se quiere volver a conectar En el partido Balón filtrado Hacia el segundo Palo Providencial Coi ¡Cuidado! Providencial Coi Va a ser córner Favorable A Kunisports Está dentro del área Torrembo También Carlitos Se iban esperando La balón hacia atrás Para Pareja Pareja con Villalba Villalba Que la vuelve a cambiar El brinco Ganador De Jordi Con falta Sobre Nico Santos Balón por lo tanto Favorable Para Porcinos Ahora viene ese momento Viene ese momento Que Porcinos Tiene que resistir Unos minutitos Porque Kunis Te va a apretar Porque están ahí Con ese 3 a 1 Y se tienen que ver Un poquito crecidos Y vamos a ver Qué tal Qué tal responde El equipo de Supernal Y de los seis jugadores De campo De Kunisports Seis son Perdón Sí, sí De los seis Cuatro son de perfil ofensivo O cinco incluso ¿Cuántos? Cuatro más uno Pues ya sabes Vámonos Dale Villalba Os cuento una curiosidad Y es que Ninguno de los dos equipos En formato Kings Ha logrado superar Una ronda eliminatoria En el primer split Cayó en cuartos Kunisports Cayó también en cuartos Porcinos En el segundo split Cayó en semisporcinos Y cayó en Octavos Kunisports Hostia Buen dato Como dato Evidentemente Por lo que sea Hoy ese dato Para uno de los dos Se romperá Soriano Tocando con él Lo llamó Edo Siempre tienes algo que decir ¿No, Romero? Siempre Ojo porque recupera Kunisports Arriba Lo ha fallado Carlitos Le botó la pelota Justo delante A Carlitos Y eso acabó haciendo Que no le pegase Como anhelara Se lamenta Los cuatro vientos En esa ocasión Carlitos Sí, sí Le bota ahí Como lo has visto Bien, puta Yo creo que No sé si Le pudo un poco El nervio Y el verse tan cómodo Ante la oportunidad De descontar Yo no sé si pudo Se bote delante Lo ha visto muy bien Es bueno Hidalgo Una cosa Tuvo un Gonzalo Más normalito Pero Hidalgo muy bien Lo peor es que la gente En el chat Creen que nos odiamos Pero tienes salseo Mañana cuando lo vayas Cuando abras Solo te entrarán Vaya Romero Un botatizo anoche Y facturas, Joan Cuidado ahí porcinos Sí, sí Porque va a atacar Pablo Hernández Entregando para Nevis Rua Que intenta zafarse De Carlitos Que intenta Presentar la testa Para recuperarla En la media vuelta De Jordi Gómez En defensa Para entregar Sobre Nico Pareja Hay falta Sobre el futbolista De Kunisports Hay falta sobre Jordi Cuidado Cócera Protesta de Cócera fuerte Antes ha dicho Seis seguidas Que no sé que Es un palaco Es una falta Y ya está Falta y ya está El asistente No lo podemos escuchar Sí, lo que se escuchaba Del asistente Ha sido Es un palaco tío De Cócera No, no, no Ha sido Iván Al árbitro principal Joan Ah, amigo Miau Mira Tan bueno no soy Ya has bajado puntos Has visto Vámonos, Villalba Aquí llevamos todo Aquí llevamos palos Todo, no te preocupes Limpio nos vamos a ir a casa Vienen las pelotas Para Kunisports El balón filtrado Lo notaba plausible Jordi Gómez Pero no podía llegar Hacia la pelota Va a ser pelota Para El Ollamuedo Romero, cuidado Y te fichamos como caster Bueno Me voy a callar Vámonos Vámonos ¿Qué? ¿Cómo? Viene el envío Sobre la banda derecha Por cierto Me paga mejor Trescat Vámonos Recupera Villalba Con el remate Se acaba marchando Fuera Mercato de comentaristas Ojo amarilla Cartulina amarilla Ahora para Carlitos Val Por desplazar la pelota Hostia Pues amarilla Complicada ahora Dos minutitos de superidad Para Porcinos En un momento delicado Cuando Kuni Estaba apretando Para meter el segundo Ñac Complicasados Se lamenta No da crédito Carlitos Val También algún miembro Del staff técnico De Martín Posse Ha ido un poco A decirle Que baje un poco Esas pulsaciones Que hay mucho en juego Y es la hora De la verdad Es un todo O nada Es el último partido De la ronda De playoff Que hemos vivido En el día de hoy El remate desviado De Nadir Báser Corner Me ha tocado alguien Báser Corner Vindica Nula Vamos a ver Quien tocó la pelota Pues entiendo Que Villalba Pero el toque es mínimo Casi imperceptible La va a poner Marcando jugada Brazo diestro arriba Por parte De Pablo Hernández Zoteando el horizonte Y poniendo la raza No puede llegar Nadir Va a acabar siendo La pelota favorable Hacia Kunisports En la parcela defensiva Carritos que volvería En un minuto 10 Y encima Con el brazalete De jugador estrella A cargo de Pablo Hernández En esta superioridad 3 a 1 En el marcador Ese penalti De Kunisport Parece haberle dado la vida En el compromiso Lo tiene que Repetimos Respaldar con juego Se entró Joan Inés Se fue Iván Viene la pelota Para Pablo El balón filtrado Ojo al error Que podía haber sido Bastante importante En defensa Por parte De Nico Pareja Acaba recuperando Jordi Amoedo Providencial El hoy Amoedo Con una gran estirada Para enviar la pelota Hacia córner La va a intentar poner ya Desde ese sector Kunisports Con una menos Cuidado Buscando La acción de ABP ¿Qué te gusta un ABP Gerard? No, te gusta más a ti Dale Tiene la pelota Para Kocera Desde el kilómetro cero En combinación Con Joan Inés Alza la cabeza Busca la mejor alternativa Cancha chica Muy complicado 10 segundos Para que entre Carlitos Se hará la valoración Del Kun Agüero También ante la situación Nico Pareja La cancha chica Es complicado Entrar todo Cuidado Vámonos Viene Torrenbo No puedo No puedo Párenlo Nico Pareja La quiere cambiar Por completo Cae Pablo Carlitos La pone Providencial Guti Providencial Guti Sobrepasó la totalidad Del esférico Va a ser córner Para Kunisports Y por si no Que está reclamando Iván Una posible falta A Pablo Hernández La pone con celeridad En movimiento Kunisports Joan Inés Que demandaba Un ofrecimiento No lo obtenía Tiene que volver A combinar con Jordi Se equivoca la entrega Recupera Nadir Nadir que la pierde Contemporiza Carlitos Val que oxigena La pelota para Víctor Cocera Yo creo que lo hace bien Carlitos Porque allí En la recuperación Iñaki también estaba Muy justo También para atacar De repente Y de sopetón Kunisports Prefiere comenzar Juego desde el principio Jacobo desde el banquillo Pidiendo que el equipo Este más junto Más junto Decía Y va a entrar él Precisamente De míster Adentro Jacobo desde el banquillo Y todos los miembros Desde el banquillo Con la nueva colección Training De la Kings League Infojobs La podéis obtener En kingsleague.pro Eloy Acaba atrapando La pelota Para volver a reiniciar La jugada El tema es que ahora mismo Kunis está vivo Porque tiene la opción Esa del doble Que te mete Por lo tanto Esa diferencia del dos Si la va manteniendo Estará vivo hasta el final Veremos los primeros Shotouts De los Playoffs Hemos visto Bien Queens De en kings Que creí Chatsionom Bien Viene la bola sobre Emi en banda izquierda Que la quiere exponer Para Torrenbó Para pegarle el surfista Torrenbó Descarga Llegado Muy forzado Era fuera de juego Sí Era fuera de juego De Jordi Había fuera de juego De Jordi Es lo que indica El colegiado Lo has visto claro Sí Porque le tapa La visual de tiro Le tapa la visual de tiro Aunque no participe Jordi le bloquea La visual de tiro Mira Son aquellas Que depende Que equipo Se pitan Y depende Que no Se pitan Esto de Ponerse delante Miau No la toca Chat Pero tapa visualmente El guardameta Mira hacia arriba Del olla Moedo Que te gusta una chupa De rifle al chat De rata Los quiero Me odian Pero los quiero Eres un buen chupapijas Vámonos La quería llevar Jacobo No podía Iban ríete Joder Que está muy serio Estoy intentando Contentar Este tío Aquí Vosotros me habéis invitado Ya sabíais Lo que podía pasar Es culpa de Naveira El puto ha tirado Vente y me voy ¿Sabes? Se ha tirado Se ha ido a cenar Y aquí El marrón a los otros Venga va Ecuador de la segunda parte cumplida Kunis por su uno Porcinos tres Alguien tiene que hacer Despoli malo También en la historia Sí Eloy Para echarla hacia arriba Intenta llegar Jacobo No puede zafarse Ahí De pareja Que echaba las manos Hacia arriba Diciendo Yo no te he tocado Y estuvo a punto de tocar La pelota en la mano En esos duelos de Nico pareja Es un sorro viejo Para no comer Entonces Marcus Torrenbó Que va loco Va loco Y como una lo vean Cuidado Viene la pelota Sobre la banda derecha Jordi Buscando distintas alternativas Silvana sobre la figura De Carlitos Val Aparece ahora Iñaki Villalba Se topa con Koi Que le hurta la pelota Koi en el centro del campo Se frena delante De Torrenbó Que evita Que pueda continuar Con su progresión Por lo tanto La pelota va a ser Para por cien El envío de Guti Puede ser buena No va a llegar Hacia el esférico Ahora Pablo Hernández Recuperación por parte De Kunisports Que quiere iniciar el contragolpe Uy que bonito Se cambió Villalba Viene la pelota Posiblemente haya sido El cambio más estético De la Kingsley Para tener la pelota ahí mismo Además El balón centrado La puede enganchar Hace un mixto Ahora Armenteros No enganchó la pelota Ya está Que me lo han pedido en el chat Torrenbó con Iván El ex de El ex de ese Que me da Es que os gusta mucho Decir que es ex de Gijantes Os gusta mucho Yo creo que hay pocos jugadores Que digáis tanto ex como Iván Tú eres uno de ellos Yo lo he dicho siempre Que Iván El ex de Gijantes Porque aparte Como está haciendo un buen splint Me lo tiras en cara Y yo en casa Rabiando como una rata Por culpa tuya Por culpa tuya Iván El ex de Gijantes No lo dices el día Que hace mal partido Lo dices el día Que mete dos y tres goles No puedo Iván El ex de Gijantes Me lo tiras en cara Pero hoy Que no está haciendo buen partido Hoy mira No ha tenido que decir Hidalgos Te lo juro que voy a llegar Con por los de Iván Hidalgos Con ese Mi pichu Al fútbol ¿Cuánto queda José Francisco? Pues ahora mismo Quedan 7 y 20 segundos Más el añadido Todavía queda un mundo Todavía queda el gol doble Todavía queda la emoción De este último partido Ojo Nico Ojo porque Nico Pareja Parece que se ha roto Roto, roto Va a pintar No, 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 no No, 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 Nico no No, pero Parece algo muscular, ¿no? Que se le ha notado el mismo Sí, sí De hecho está jugando Con un adhesivo De protección De elongación Y cuidado, eh No, Nico Se lleva las manos a la cabeza Malas noticias para Kunisport, eh No, y aparte que él Mejor que él Nadie se conocerá Su cuerpo Su físico Se lamenta Y Nico Pareja No sé en qué acción Ha tenido que ser Pero parece que en algún tipo De físico Siguiendo y gesticulando mucho Ya lo he hecho, Carlos Ya no hay vuelta atrás Está el cambio hecho Vale He pitado antes Dejo caer Y el balón es vuestro Muy bien, colegiado Eso es, chicos Gracias, vamos, seguimos Bravo, colegiado El que tiene ahí colgado Vámonos Inés Combinando con Torrenbó Me muteo, perdón Lo siento Lástimas tampoco, eh, tú Torrenbó A abrir sobre la banda derecha Donde aparece Carlitos Val Vuelve a encontrar a Joan Inés En el centro del campo En este Cupra Arena Joan Inés Alzando la cabeza Buscando la mejor alternativa Dibuja sobre la banda derecha El envío para un Carlitos Val Que vuelve a enviar Nuevamente con Joan Inés Torrenbó Contacto con la pelota Ojo porque está a punto De hurtar La del todo Soriano Que te gusta una hurtada También, eh, Joan ¿En LATAM saben lo que es hurtar o no? ¡Piedad, por favor! No pregunto, pregunto La gente de LATAM ¿Saben lo que es hurtar? Robar la pelota Sí, sí Dalgo lo dice mucho Y digo Es simplemente Vocabulario un poco Para que todo el mundo Lo tenga claro Ojo, Inés Bien, es Joan Inés En el círculo central Si hay alguien del chat Que no entiende alguna palabra Pues, eh No puedo La decimos Sí que lo saben Sí que lo saben Bien Grande tip Vámonos El envío sobre la banda derecha Carlitos Val Para ponerla Porque está libre de marca Torrenbó Estaba muy solo Pero yo creo que en el control Se le acabó echando ¡Ey, ey, ey, ey! Cuidado, eh El hoy a Moedo Va a ser córner ¿Tú cómo la viste, Romero? Yo se tendría que revisar, eh Vamos a ver Tengo dudas Pero a ver Si Jim Carrey ha dicho que no La tenemos aquí A ver Es que, claro ¡Uy, trapa! Ahí, ahí, eh No, no, buenísima Qué grande Jim Carrey Hay en la banda Me parece parecida A la de Arnalut En el otro partido Sí, que la hizo muy bien Aquí también la hace muy bien El hoy a Moedo La va a poner en movimiento Ya con Esports Que busca poner ese 2 En su marcador Joan Inés para pegarle Se toma con Jacobo El envío de Torrenbock Puede ser bueno ¡Uy, qué bonito! El 1-2 que intenta proponer ahora Emiliano El último en tocar la pelota Fue el propio Armenteros Sí, señor Sí, señor Pelota para Porcinos Desde aquí Estas acciones las vemos Bastante nítidas Soriano que celebra Esta acción defensiva Como un gol Y obviamente Son muy buenas noticias Para Porcinos Que no solamente el ataque Ha respondido en el arranque De compromiso Sino en defensa ¿Qué ha pasado? No, no Me río de Me río de algunas ratas En el chat Eloy Bueno En España saben de hurtar Bueno Acaba recuperando la pelota Torrenbock en el carril central El envío sobre la banda derecha Ojo Acaba barriendo bien la pelota Fútbol Jacobo Saque lateral Favorable a Kunisports Que está a dos goles De Forzar Siga El shortout De Forzar Ese atando de penaltis Es lo que busca Kunisports Es lo que quiere impedir Porcinos Viene la pelota nuevamente Para Kunisports Que está intentando Monopolizar el juego En cuanto a posición En esta segunda parte Iñaki Villalba La quiere cambiar por completo Hacer esfuerzo Pero no llega Carlitos Va el tiempo Balón y oxígeno Para Porcinos ¿Cuánto nos queda? Quedan ahora mismo Uno y medio Para ir El gol doble Recuerden que Pablito Está con la estrella Pero ya ni está Entre nosotros ¿Eh? Ah sí que está Sí que está Joan Mi estrella será Toulouse Ah jaimitada Ahora jaimitada tú ya Toma ya Levanto la mano Levanto la mano Perdonen Perdonen Joan Perdonen Perdonen El propio Pablo Es quien combina con Cárdenas Gran acción de Pablo Combinando con Cárdenas Cárdenas que abre sobre la banda Para Jacobo Jacobo que le puede pegar Busca negociarse el espacio ¿Lo encontrará o no? La pone Jacobo Toca Joan Evita el córner Cófera Fútbol 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 Sigan Sigan Jueguen Jueguen Envío sobre Iván Viene el ex de Gijantes Intenta tirar el drill Le va a pegar Iván Directamente contra Guti El ex de Ultimate Nostales Para Que sea saque lateral La va a intentar Poner en movimiento Ya Iñaki Villalba En combinación con Joan Que es Joan Que filtra Emiliano Se le marcha el control Recuperación para Porcinos Que quiere salir El contragolpe Lleva al origen De la operativa De Tirluá Venteja nuevamente Para Kunisports Le viene la bola Para Iván Iván que se intenta Zofar de su pareja De baile Pierde la pelota Mitocayo Recuperación Nuevamente para Kunisports Que persevera En el intento El centro lo corta Soriano No evita el córner Balón para Kunisports Vamos, vamos, vamos Vamos Kunisports Estaba metiendo El último acelerón En el resto De aquí el partido Hasta el 38 Carlitos Para colgarle Al centro de Carlitos El remate De Jordi Se quejando una posible mano Dice el colegiado Que no hay nada Sigue tendido En el terreno del juego Jordi Gómez Nos vamos a ir Al gol doble Y ojo Porque la última La va a tener Porcinos No encuentra Jacobo Anabir Nos vamos a un córner Que no se va a tirar Vamos a ver Si el VAR Tiene que decir algo En esa acción En la que se queja De una circunstancia Dentro del área Jordi Gómez Está revisando aquí El VAR Lo tengo aquí delante Sí Estamos revisando Sí, Jordi Estamos revisando Estamos revisando ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Otra vez no lo vais a hacer? Por favor, eh Está bien, chicos Pero en mano de Kuni, ¿no? Ojo, Edgar Desde el VAR Buenísimo, eh Uy, qué mano Primero le pega Ojo, eh Ojo, eh No, no, no Pues fuera Ya está, ya está Ya está, ya está Todo bien, nula ¿Vale? Todo bien Todo bien Salva, comunica, banquillo Todo bien Hay mano de Jordi Gómez Y después mano del otro, eh Claro Buenísimo Pues todo lo que es José Luis Sí, sí, sí Grande Edgar en el VAR Fresquito Muy bien, Edgar Pues nos vamos Al gol doble Lo empatará con eSports Lo ampliará Te la pincharon las cuatro cámaras ¿No lo viste? Me parece una tontería Porque no ves una mierda No sabes dónde mirar Te ponen las cuatro Para que nos digáis Aquí le siento a realización Cuando no hay cámaras Porque no hay cámaras Y hoy que hay cámaras Por favor Vamos al doble Ya me callo Hidalgo, perdón Vámonos Le igualará con eSports Lo mantendrá O lo aumentará por Zinos Suena el séptimo de caballería La última Guerra en el saque De Waterpolo La gana por Zinos Va a ser la pelota Para la entidad Presidida por Ibai Llanos Y dirigida por Juvenal El jogo bueno El envío hacia arriba de Soriano Anestesia la pelota No un buen control Ahora Oscar Koi Que quiere sacar el centro Carlitos toca Saque lateral favorable Nuevamente Para Porcinos El tema es que ahora Kunis Por la medida que vayan pasando Los segundos Y el minuto Y fracción Que queda hasta el 40 Más el añadido Cada vez se va a ir más arriba ¿Qué va a añadir Gonzalo? Dos minutos Dos, tres Por ahí debe andar Añerar dos Para Dayo Este de los añadidos Buena acción individual El balón tocado hacia atrás Dinko que no llega a rematar La saca Iván Pérez Ahí tenemos habilitado El prime MVP En este partido Jordi Gómez Nadir Roan Guti o Pablo Hernández Y tiene que poner Pablo HD Z ¿A quién se lo darías Gerard? Hombre ahora mismo Tal como está el partido El hombre de los dos goles Tunelito del boxeador Yo creo que ha sido El hombre que ha noqueado A porcinos Ahí en el inicio de escalado Carlitos intentando Llevarse la pelota En ese sector del terreno Ojo Vaya palo de Carlitos Amarilla Ojo Pues amarilla Ojo Y ojo Porque esta amarilla Puede ser muy importante Error de concentración De Carlitos aquí Llega de tiempo Él lo sabe Y condiciona a su equipo Para este momento Determinante el compromiso Grande chat De votando Romero MVP Grande chat Van pijas También a mí Unos cuantos Han puesto Romero Joan Hubiera dado un 2% No está mal No volveré Tranquilos Que no me dejarán volver He escrito un mensaje Que Errol me ha dicho Romero no turnarás Bueno pues nada Ha sido un placer Y hasta la próxima Chat ¿Queréis a Romero alguna vez? No, no, no Imposible 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 Ojo que hay nervios Cuidado 10 segundos Para conocer El añadido La tensión es palpable Estoy con Kuni Estoy con Kuni Tiene que meter uno más Tiene que meter uno más De lo que iba a añadir Después de esto Kuni Sí, señor Porque Carlitos Tarda muchísimo en salir Cuatro Cuatro de añadido Cuatro Pero que se ha perdido He dicho dos o tres Viene la pelota Para Kunisports Ataca El equipo de Martín Posa Se defiende el de Juvenal Iñaki Con Joan Inés La cambia por completo Intentando aparecer Por ese sector En el ataque de Kunisports El balón filtrado Lo intentaba proponer Ahora Jordi Gómez No encuentra A Emi Armenteros Ventaja nuevamente Para Kunisports Que persevera en el intento Lo va a hacer Por la banda derecha Jordi para pegarle Jordi busca alternativas El ofrecimiento de Torrenbo Para descargar sobre Joan Inés Intentar agitar la defensa Porcina El remate queda rechazado Con el pecho Va Emi Va fuera del juego De Torrenbo Tardó un poquito En indicarlo nula Eso creó un cierto suspense Y acabó teniendo que intervenir El hoy a Moedon Ante ese remate De Carlos Torrenbo Regresaba del fuera de juego Torrenbo Yo creo que lo que tú comentas Iván Era un poco el tema De si acababa o no En gol Por si acaso Pasaba cualquier cosa ¿Podríamos tener un plano Del palco Cuando pueda Realización? Veo Prezis aquí No, no Me parece un escándalo Que Chini se haya apoderado Del palco Es decir El nivel de rascadora Me parece de locos Jordi Zona de tres cuartos En ataque para Kunispor Le va a pegar ¡Joan! Cuidado ¡Amoedo! ¡El remate! ¡Ida, ira, ira! De Jordi Neres Es que me parece de locos Lo de Chini Me parece de locos Por favor Que le retiren ya la acreditación A esta mujer ya No puede ser, tío Presidenta de la King Y la Queen Ya Vámonos ahí Envía hacia arriba de Amoedo Quiere contemporizar Nico Santos Estaba muy cerca De la situación nula Y observó Y detectó Como la pelota Se había marchado Y por lo tanto Va a ser cuero Nuevamente para Kunispor Que quiere marcar El tanto del empate Emi Combinando Hacia atrás En nada Va a entrar ya Carlitos Y por lo tanto Va a ser un 7 para 7 Balón filtrado para Iván No puede llegar hacia la pelota Hacia el esfuerzo Y va a acabar siendo 5 metros Servicio de portería Favorable Hacia Y se queda prácticamente Kunispor Romero Iván Sin jugador defensivo El que tiene un perfil Más defensivo Creo que es Iñaki Porque ha entrado escribano Por Joan Inés Que era el otro central Entre comillas Y ahora todo el mundo Arriba Sí, sí, claro Siete jugadores ofensivos Salvo Dos minutos A quemar el zafarrancho Kuni A agotar los últimos A cartuchos A defenderse como gato Panza arriba Porcinos Viene la pelota Para Kunispor El balón en el círculo central Del Cupra Arena Con Iñaki Villal Va entregando sobre la figura De Emi Emi Armenteros Que combina Sobre escribano Quiere filtrar No encuentra ninguna Zamarra De Kunispor Acaba poniendo el punto Y final a la situación El Ollamoedo No sé si sería muy arriesgado Pero a lo mejor Al estilo futbol sala Podría Kunispor Sacar a Cocera Sí, poner un jugador Es que ya no hay otra No es un partido de ronda regular Donde puedes De repente esperar Jugar aquí O hacer a subir Porque tiene buen disparo También Último minuto Viene la pelota filtrada Para el intento De media vuelta De Emi La acaba sacando Nadir Balón hacia arriba Para Pablo Hernández Se da la media vuelta Ante escribano Continúa con la pelota Pablo se queja De una posible falta Dice nula Que no hay nada Este es el contragolpe De Kunispor El balón que se acaba Marchando el gol largo Pero entrega sobre la figura De Iván Pérez Iván la pone Armenteros Controla Armenteros ¡Covic! Uy, uy, uy Ojo porque Continúa tenido En el terreno Pablo Hernández Nula dice Que no tiren la pelota Fuera Y deportivamente Kunispor la va a echar fuera Deportivamente Kunispor la va a echar fuera A pesar de verse A esta hora eliminado Creo que eso es de aplaudir No cualquier equipo ¿Estás bien Pablo? ¿Estás bien? Pablo Arriba Sí está bien Vamos ¿Cómo será eh? Pablo Vamos Veamos ahí Esa situación Recopilada Cuando reunimos Quedan 30 segundos Coger a ostensible Pablo Hernández Que ha dicho una cosa Muy clara por la boca Que no vamos a Añade 30 Hasta los 4.30 4.30 4.30 Y nos vamos Viene la pelota Para Kunisports Espera Sainz Quiere pasar Porcinos Quiere ir A los shotouts Kunisports Viene la pelota Para Eñaki Villalba Entrega sobre La banda Va a tener la última Kunisports Emiliano Armenteros A la media vuelta Quiere descargar ¡Oh! ¡No! El remate Peinándola La tira arriba Si hubiese hecho Una chilena Hubiese sido brillante Y tu prima Una chilena Final ¿Qué buscas? Una chilena Final Final Lo decía La Kings League Infojobs Porcinos Logra ganar Su primera Eliminatoria En formato Kings League En un split Y por lo tanto Va a ser Equipo de cuartos Junto a Sainz Vemos ahí Repetidas Mejor dicho Recopiladas Esas estadísticas Sobre el Partido Cuando Vamos a ver Cómo queda De forma definitiva Ese bracket En La Kings League Infojobs Menú de lujo El que tendremos mañana Con ese Porcinos Sainz X Buller Team gigantes Y troncos Ultimate Móstoles ¿Cómo veis el bracket Romero? El bracket De puta madre Lo veo Sí, sí, sí Ahora mismo Lo veo de puta madre A las 7 Troncos Móstoles Ya no A las 8 A las 8 ¿No? A las 8 ¿Ya tienes Horacios? ¿Eh? Sí, igual ¿Cómo? Sí, no Ahora lo veremos Ahora lo veremos Ah, puta Dios No me jodas Llevamos 3 días Diciendo que jugamos A las 9 Gigantes Ahora qué tontería Yugefu Ah, te pillé Era para ver si te pillaba Ah, puñetero Te piste un leak Mañana salimos De aquí A las 12 De la noche Ahora repasaremos Todos los horarios Pero antes hay que hacer Una parada En la casa Del Kun Agüero Para darle mucho ánimo Y para Que valores Kun Como has visto El partido Lo ha intentado Hasta el final Tu equipo Pero no ha sido posible No, bueno A seguir No queda otra Pensar ahora En el Mundial Y nada Pero bueno El segundo tiempo Por lo menos Reaccionamos un poco Así que nada Esto es fútbol Y felicitar a Porcinos Que bueno Estuvo aprovechar Las oportunidades Y nada Nada que decir No, no, nada Kuni Que creo que te tienes Que quedar con este Como mínimo Que al final El equipo lo ha intentado Que la primera A lo mejor Ha faltado un poquito Pero lo ha intentado Y Porcinos Ha aguantado bien Y el escalado Ha vuelto a marcar Creo que esto del escalado Realmente Ha marcado mucho La jornada de hoy El equipo Que se ha avanzado Con uno o dos Después ha costado mucho Arrancarlo Así que mucho ánimo Mucha fuerza Y ahí con las chicas Mañana a liarla Que tienes ahí Una buena semifinal Para ir al Cupra Y está ahí Tu presidenta Absolutamente loca Y ahí preparada Para mañana Bueno Dale, gracias Gerard Así que bueno Veremos mañana Qué pasa con Kunitas Así que Tenemos un equipazo Y nada Con Kuni A seguir mejorando Y bueno Prepararnos para el Mundial Muchas fuertes Y hay otro presi En la línea Gref Hombre Grefusa Estás en modo Jaimute Si enciendes el micrófono Sería de gran ayuda Pero Ahora sí Se la ha leído en los labios Que ha dicho Qué sorpresa Cuando ha entrado expresamente Para decirnos que Gref Qué sorpresa Yo totalmente sabiendo Que toca Pueblo contra Porcinos Y me he tragado el partido entero ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien Y esa sorpresa Repentina por aquí ¿Tienes algo que apuntarnos? Nada bien Que joder Esto empezó siendo El clásico de la Kings League Y que estoy muy feliz Que mañana gane el mejor Pero me gustaría Ibai Si me estás viendo Que enviaras tu señal Para saludarnos Aunque sea al empezar el partido En la media parte Ese tipo de cosas Pero bueno Feliz de que mañana se vea En cuartos de final Un Saiyans contra Porcinos Que creo que será Un tremendo partidazo Sin ninguna duda Pues ahí se queda ese mensaje Muchas gracias por pasarte Gref Y mandarnos Un abrazo Ese mensaje Un abrazo Y también Vamos a darte un abrazo a ti Gerard Esperemos que te lo hayas pasado bien No, no Primero Nadir Primero Nadir Que es el protagonista Yo me espero Hazte lo que quiere Dale Nadir Dale Nadir Pues sí Nadir Dos goles Victoria y a cuartos Enhorabuena Sí Sabemos que el partido Iba a ser muy importante Veníamos de una muy mala dinámica El equipo ha estado bien Sufríamos defensivamente Y creo que no hemos estado Muy juntitos Y nada Primer objetivo cumplido Pues espera Saiyans Rival complicado Imagino Sí Empatamos contra ellos Y en shot out perdimos Ha quedado segundo por algo Concentración Confianza con los dos mismos Y Intentar ganar Para el sábado Estar en el bici Lo veremos mañana Mucha suerte A todos Gracias